Hoguera Santa de la Indignación en el Monte Sinaí Mi nombre es Filimón Saucedo, yo sufría de dolores de próstata y empecé a ir a los doctores y me mandaron con especialistas nunca me encontraron nada, no faltó una persona que me dijo que tenía brujería empecé a visitar a los brujos, empecé en Austin, fui a Juventino Rosas fui a Tamasopo, vine a Houston, estuve visitando muchos brujos y que me estuvieron curando, estuve por 15 años visitando brujos cada semana tenía que ir al brujo a hacer la curación y a llevar el dinero visitando los brujos empecé a viajar con mi hermano para San Luis, a visitar a mis padres platicando con él, le pregunté que teníamos que regresar el lunes porque él se quería quedar teníamos que regresar porque yo tenía que ir a una curación de brujería ahí él me dijo que la brujería no tenía cura, que el mal no puede hacer el mal aunque mi vida económicamente estaba bien, yo estaba muy mal espiritualmente porque tomaba mucho, jugaba mucho, hacía muchas cosas que no estaban bien entonces cuando yo llegué a la iglesia universal empecé a escuchar la palabra y empecé a darme cuenta que era una vida diferente había mucha diferencia a escuchar la palabra, a ir a escuchar a un brujo hacer las curaciones, entonces ahí hice la decisión de alejarme de la brujería cuando empecé a buscar de Dios me diagnosticaron cáncer de próstata cuando me dijeron esa palabra me sentí morir fui directamente a la iglesia universal ahí recibí una palabra que me levantó nuevamente volví a vivir nuevamente y de ahí empecé a confiar más en Dios hacer las cosas más para Dios empezaron a hablar de la campaña de Israel yo no entendía que era la campaña empezaron a pedir que nos quedáramos en la dependencia yo no entendía que era la dependencia yo simplemente fui e hice la campaña yo hice un cheque de 5 mil dólares lo puse ahí, no contenció nada llegó la siguiente campaña toda la gente hablaba contentos, los obreros todos contentos porque venía la campaña yo no entendía por qué les daba mucho gusto a ellos yo era una ofrenda más y nada más volví a hacer la campaña la hice con algunos 50 mil dólares no pasó nada otra vez yo no entendía nada porque no lo hacía como era de ahí siguió otra campaña más cuando vino esa otra campaña entonces ahí Dios habló conmigo y me dijo yo vendía un restaurante y me dieron 250 mil dólares ahí vino la campaña y Dios habló conmigo y me dijo pon ese dinero yo no entendía porque no es posible que Dios está hablando conmigo yo no entiendo eso pero siguió por las siguientes dos semanas no me dejaba a mí el pensamiento ese de pon ese dinero pon ese dinero hice una oración hablé con Dios y le dije que iba a poner ese dinero pero yo tenía algún guardado en una caja más que estaba ahorrando y me dijo allá tienes un guardadito ponlo también no, no puede ser no es posible que Dios me esté hablando pero siguió eso en mi mente decidí hacerlo hice la campaña esa fue mi primer campaña que en verdad la hice con dolor con con fuerza y de ahí empezaron a venir muchas bendiciones empecé a me empezaron a llegar ofertas por terrenos y ofertas de terrenos que comprar y vendí un terreno de 20 acres me dieron un millón de dólares con ese millón de dólares compré 130 acres que fueron dos terrenos con ese millón los compré y de ahí vino otro terreno más que vender igualmente eran 20 acres los vendí de vuelta un millón de dólares y volví a comprar 130 acres con ese millón de dólares y ahí empezaron las las bendiciones más quería recibir el Espíritu Santo quería que mi vida cambiara espiritualmente porque mi vida seguía igual espiritualmente no cambiaba cuando llega la siguiente campaña quise quedar en la dependencia y puse mi todo ahí puse 750 mil dólares que era todo lo que yo tenía en el banco no tenía centavo más puse todo y de ahí subo al altar bajo del altar un hombre diferente la maravilla de Dios se mostró en mí empecé a ver las cosas totalmente diferentes me dieron muchas ganas de servir a Dios me dieron muchas ganas empecé a amar la gente a querer la gente toda persona que yo miraba a mí me caía bien me sentía bien con ella y empecé a hacer las cosas diferentes recibí el Espíritu Santo mi vida espiritual cambió totalmente después de la campaña noté que me vinieron las bendiciones otra vez porque en tres semanas más o menos recibí tres veces más de lo que yo había puesto en la campaña y ahí me di cuenta que es Dios que hace las cosas cuando tú pones un peso en el altar Él te va a dar 100 Él te los va a multiplicar Él no resta Él multiplica de ahí me di cuenta que cuando uno cree y hace las cosas creyendo acontece lo que tú pides a Dios lo que tú haces para Dios Él va a responder no le hace que sea y ahí cambió mi vida totalmente ahora soy un hombre totalmente diferente voy a la iglesia todos los días sirvo a Dios soy obrero hago todo lo que puedo para estar bien con Dios en mi salud completamente bien perfectamente llegué con diabetes llegué con cáncer llegué con diabetes colesterol quistes no tengo nada mis conquistas ahora tengo todo tengo varios ranchos tengo dos compañías tengo tres casas y estoy comprando más y estoy comprando más y estoy muy bien económicamente tengo en la casa tengo ocho carros en la compañía tengo 50 trocas económicamente estoy muy bien ahora mis votos son espiritualmente yo solamente le pido a Dios que me llene del Espíritu Santo porque es lo máximo yo me siento el hombre más feliz del mundo no creo que hay nadie más feliz que yo el Espíritu Santo me ha dado todo me ha ayudado a vencer a conquistar todo lo que deseo todas las maravillas de Dios todas las he recibido y sigo conquistando y sigo adelante en mi fe y en las campañas hoguera santa de la indignación en el monte Sinaí de la indignación conf TEDx